Disculpe, gracias, permiso, perdón, nos dejo pasar un segundito, gracias... ¡Ahí está, Elsa! O sea, reina, yo otra vez, ¿me permitís presentaros al príncipe Hans de las Islas del Sur? Majestad, querríamos vuestra bendición para casarnos. ¿Qué? ¿Casaros? Sí, perdona, ¿he oído bien? Bueno, no hemos ultimado todos los detalles, en unos días planearemos la ceremonia, por supuesto habrá sopasado helado y... ¡Viviremos aquí! ¿Aquí? Por supuesto. ¡Ana! ¡Oh, y podemos invitar a tus dos hermanos a quedarse! ¿Cómo? Tenemos espacio de sobra, no hay ningún problema. Ana, espera, no te precipites. No se va a quedar el hermano de nadie y tampoco nadie se va a casar. Pero, ¿cómo? ¿Puedo hablar contigo, por favor? ¿A solas? No, lo que tengas que decir. Puedes decirnoslo a los dos. Bien. Acabas de conocerle, no puedes casarte. Sí, sí, es amor verdadero. ¿Qué sabes tú del amor verdadero? Pues más que tú. Lo único que sabes es dar a la gente de lado. Pedís mi bendición, pero mi respuesta es no. Y ahora, me marcho. Si me lo permitís, Majestad... No, no te lo permito. Deberías irte. La fiesta se acabó. Cerrad las puertas. ¿Qué? Ahora mismo. Elsa, no, no, espera. ¡Ah! Te voy a beber mi guante. Elsa, vamos, por favor. No puedes seguir viviendo de este modo. Entonces, vete. Dime, por favor, ¿qué te he hecho? Basta, Ana. No. ¿Por qué? ¿Por qué me diste de lado? ¿Por qué diste de lado al mundo, Elsa? ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Qué dicho! ¡Basta! ¡Brujería! Ya sabía yo que aquí estaba pasando algo turbio. ¿Elsa? ¡Brujería!